Música ¡Hola! ¡Feliz martes! Una nueva semana conmigo y poco más. He grabado, grabé ayer y ahora hoy vuelvo a grabaros. Esta semana empezamos ya organizando todos los pedidos, como habéis visto antes. Ya me lo cada pedido con su estampado y muchos van combinados con waffle, la mayoría, menos una corona. Todo va combinado con waffle, así que nada, ya lo tengo organizadito todo aquí. Que no quiero que salga ninguna dirección ni nada, pero bueno, ahí está ya todo organizado. Y lo que voy a... iba a hacer lo que me toca hoy, que son dos mochilas, un porta pañales y un portadocumentos. Pero creo que como esta semana solo tengo que hacer dos babis, todo lo otro son mochilas, bolsas, coronas, un marco, un pack de cumpleaños... Entonces creo que voy a cortar todo, me lo voy a cortar todo esta tarde y así mañana, una vez ya lo tengo todo cortado, mañana aprieto el pedal y voy a intentar cosérmelo todo de una. Así que acompáñadme una semana más y vamos a ver qué voy haciendo. Madre mía, sigo cortando, lo que pasa es que no estoy grabando, he grabado al principio un poco de las cosas que tenía claras, pero después tengo que utilizar el teléfono para escribir al WhatsApp de cada clienta y que me confirmen si la combinación de colores les gusta o prefieren otra combinación. Entonces tengo un teléfono y no me da para grabar, para hablar por el WhatsApp. Así que nada, voy a continuar grabando y hoy hablando con los clientes a ver si puedo grabar algo o después os enseño todo lo que he ido cortando. Bueno, antes no lo he dicho, pero esta mañana he envuelto todos los babis que visteis en el anterior vídeo y ya he mandado lo que tenía que mandar. Ahí tengo otros, ¿dónde están? Aquí. Están los otros para que vengan a recogerlos a casa, que ya también he avisado a las clientas y ya, pues eso, estos días vendrán a recogerlo. ¿Y qué más? Bueno, me faltaba un babi que os había dicho, que os dije en el vídeo anterior y ahora he cortado ya las bolsitas porque esas bolsitas eran de un tamaño especial entonces tenía que sacar la medida bien y ya voy a continuar cortando y que las clientas, porque a veces tengo que como parar un poquito a que la clienta me conteste y poder seguir cortando entonces como que voy un poco más lenta porque tengo que esperar a que contesten, cortarlo y a lo mejor hoy no me contesta, me contestan mañana, pero bueno, no hay problema me voy a dejar lo máximo posible que ya me queda nada, cortar un portadocumentos, una corona y un portapañales y ya está, voy a continuar. ¡Hola! ¡Feliz miércoles! Menuda mañana, tengo a la perrita mala y solo hace que vomitar y hacer pipi caca pero bueno, ya parece que está mejor, así que he estado todo el día pendiente de ella y preocupada porque ella es mayor, tiene 12 años, pero bueno, voy a continuar y voy a coser ayer no os enseñé al final creo que nada porque estuve cortando pero bueno, ya tengo como todo en paquetitos que son, por ejemplo, esto es un pedido, son dos mochilas después aquí tengo las bolsitas, estas dos son bolsitas también tengo aquí, pues eso, otro, todo en paquetitos el portadocumentos que está aquí, lo tengo ya con las agujas y todo puesto para poder coserlo y poco más me voy a poner, me voy a poner a ello y lo que me dé tiempo ya de coser hoy me queda por cortar, que la tela al final la tendré mañana seguramente así que solo me quedan por cortar dos pedidos sí, que es un babi, una corona y un portadocumentos así que nada, ah, también tengo aquí cortada esta coronita así que ahora me pondré también a coserla y a ponerle el rizo a esta toalla y solo voy que a coser no sé si os grabaré más o cuando lo tenga ya cosido os voy enseñando pero este es mi miércoles a ver si mañana avanzo un poquito más pero bueno, voy a coser y ya os voy informando y ya os voy a ponerle el rizo esto es lo que he podido coser que son estas dos mochilas con estampado selva y el waffle en rosa y esta me encanta con el estampado random animals y el waffle en azul apagado después esta bolsita también con el waffle en rosa y el estampado de tipis y este portapañales y portadocumentos que es con el estampado de bosque pastel y también con rosita así que ya lo tengo aquí me falta ponerle el cierre que eso ya lo haré mañana porque así ya tengo uno, dos y tres pedidos porque esto es un pedido otro pedido y otro pedido así que ya tendría tres pedidos listos después también he hecho esta mochila lo que pasa es que no la he podido terminar porque le faltan las orejitas porque es una mochila conejito y tengo que hacer las orejitas y el lazo así que eso ya lo haré mañana y la terminaré y ya me he quedado ahí a medias con esto porque son las dos bolsas pero van como unas tiras entonces todo eso mañana lo veré bien porque tengo que cortar las tiras y también van forradas así que eso aparte y esto no le he puesto el rizo que mañana también ya se lo pondré y también acabaré de coser eso ha venido mi padre y hemos estado ahí dándole a la lengua así que nada y bueno también no os lo he dicho pero la página web tengo aquí el portátil la página web he estado modificándola porque bueno está ahora desactivada mañana jueves que cuando veáis el vídeo ya estará otra vez activa porque ya he cerrado la agenda de agosto para pedidos personalizados ya todo lo que pueda o sea la gente que haga pedido las clientas que hagan pedido ya será de la sección disponible que es como sabéis todo esto que tengo aquí en cajitas de estas coronas las mochilas que quedan algún bueno toallas aún me queda algo los portadocumentos portapañales alguna pizarrita por ahí entonces todo eso es lo que estará en la página web también los aquí los amigurumis bueno tengo más pero también estarán disponibles y aparte de eso también bueno hay sorpresa porque habrá un 20% de descuento en compras superiores a 20 euros así que lo dicho pues haciendo también trabajo de ordenador porque la página web también la llevo yo y ya está lo dejo aquí y mañana más hola feliz jueves hoy voy a tope como habéis visto antes me he puesto a cortar los nombres en la Cricut mientras yo terminaba de coser ahora estoy pelando los nombres y voy ya a terminar porque ya lo tengo prácticamente todo así que voy a poneros a cámara rápida y veis lo que voy haciendo y ahora os enseño bien todo como ha quedado todo como ha quedado Tengo de recogerle un paquete a una clienta que se lo entregué ayer porque le dije, pruébale los babis, son los dos babis de gala le dije, pruébale los babis y cualquier cosa se lo puedo arreglar lo que pasa es que la chica no vive aquí, vive fuera, no sé dónde, en el extranjero y se van esta noche, entonces le he dicho, pues tráemelo y le arreglo porque simplemente es cortar el bajo y subírselo porque es una niña bajita entonces le viene largo para la talla que yo suelo hacer os voy a dejar, a ver, aquí y nada, Jesús, ya lo he bajado y me he vuelto a cambiar porque es que ahora mismo hace 43 grados, hace muchísima calor y quiero ya terminar esto, empaquetarlo y salir de esta habitación e irme fuera con el aire acondicionado por lo menos lo que queda de, bueno, es la una y media creo que es, sí, la una y media, así que ya terminar y comer, descansar un ratito y cuando ya haga menos calor volver a terminar los pedidos que me faltan y ahora estoy pasando las cuerdecitas creo que me he equivocado pues eso, estoy pasando las cuerdecitas a todo como habéis visto ya había cortado ya había cortado los nombres, los he pelado, los he planchado he cortado las cuerdecitas, ahora estoy pasándolas y qué más me queda, vale, terminaré el círculo y los números de la corona me queda hacer eso y ya también envolverla y enviarla y ahora, bueno, se me ha terminado justo el cordón del esto del, bueno, de las mochilas y de las bolsas ya pedí, pero no sé por qué, es una mercería de bueno, sé que está en Andalucía no sé exactamente dónde está esa mercería y justo tiene en este cordón que es el que quiero porque no encuentro ninguna mercería de mi ciudad en plan para comprar la bobina la bobina entera, no comprar por metros así que pedí eso y pedí unas cremalleras para las mochilas que también tengo que comprar que también tengo que hacer pero no me llegan, no sé hoy es jueves y lo pedí el viernes si veo que no me llegan hoy llamaré para ver si, no sé, qué ha pasado porque me hace falta y encima me he quedado me he quedado sin cuerda y una de esta mochila que ya así es como ha quedado la mochila conejito no puedo, no tengo suficiente cuerda entonces no puedo ponerle la cuerda y poder terminarla es que siempre pasa igual pero bueno, y también tengo que contar tengo que contar, no, tengo que ver todos los tengo que ver todos los pedidos que me quedan por hacer porque tengo que pedir tela o sea, tengo que pedir toda la tela que me falte porque el viernes que viene el 18 la fábrica de telas se va de vacaciones hasta el día 4 y yo el día 1 también estoy ya de vacaciones entonces necesito tener todas las telas para poder terminar todos los pedidos y qué pelos, lo siento pero es que no me he hecho el pelo ni nada y he bajado así o sea, muchas veces yo, bueno me he cambiado me he vuelto a cambiar y me he puesto esta camiseta porque hace tanta calor que voy en bragas y camiseta porque es que hace muchísima calor y eso y que me disculpen las clientas cuando a veces bajo en plan así con un vestidito y poco más pero es que hacerme el pelo es tontería así que me lo medio arreglo y ya está me lavo la cara me pongo la crema y listo no me enrollo más ya he pasado todas me habéis hecho me habéis acompañado mientras ya he pasado todas las cuerdecitas voy a terminarlo esta la dejaré aparte para ver si me llega hoy la cuerdecita a ver si me da tiempo de poder enviarla y después este portapañales y toallitas voy a ponerle el cierre y ya lo tendría todo me voy a poner a embolsarlo ahora os dejo también fotito de cómo queda todo y y lo voy a envolver ya tengo los pedidos empaquetados están estos cuatro y ahí a la espera de que me llegue el cordoncito para poder también enviarlo pero bueno hoy por lo menos que se lleven estos cuatro y nada a la tarde ya continuaré lo que me falta he terminado yo hoy muy rápido pero aún no he terminado son las tres pero quiero hacer el recuento de todo esto que ahora os voy a enseñar porque a las cuatro tengo que activar la página web y quiero que los productos estén exactos porque no quiero pedir más al proveedor porque quiero como deshacerme de los artículos que tengo aquí en casa así que voy ahora a recontar todo lo que voy a hacer es anotarme por ejemplo ahí necesitas cuántos tengo bueno mira son todos grises también los llaveros estos son bálsamos labiales qué más tengo aquí lo que son las carpetas los bolsos de playa que me quedan pues dos verdes uno gris y uno marrón después aquí abajo alguno otro bolso a ver aquí bolsos de fieltro también me quedan bueno no sé voy ahora a ir sacando y mirando a ver lo que lo que me queda y y nada ir anotándomelo aquí en el papelito y así saber también lo que lo que tengo madre mía me cansa más estar delante del ordenador todo el rato que coser prácticamente ya tengo todo bueno la web ya está activada ya tengo todo puesto bien en la página web para los artículos que están disponibles ahora iba a guardar esto que creo que no os lo he enseñado ninguna vez por aquí son todos los amigurumis que tengo disponibles las tortuguitas que hay en varios hay en varios colores alguna vez veis estos que tengo que tengo aquí que estas tortuguitas por ejemplo son más son más pequeñitas estas son más grandes a ver aquí la diferencia van con el aquí la diferencia van con el arito llevan sonajero y nada y ahí hay varias aquí también hay tortuguitas esta vallenitas que me encantan hay también varias tengo una frutita así que eso voy a guardarlo todo y ahora lo que voy a hacer que aún me queda un ratito que aún me queda un ratito porque lo que voy a hacer es contar toda la toda la tela que tengo voy a ir pedido por pedido viendo que tanto de tela tengo yo de ese estampado que me piden en cada pedido y así lo que voy a hacer es contar los metros que me hacen falta de cada de cada estampado tengo aquí ya todos los pedidos así que eso voy a ver qué me falta de cada estampado y hacer el pedido a fábrica a ver si mañana puedo hacer porque pedí unas pero como aún no he podido ir a recogerlas voy a acabar de pedir voy a contar todo eso y yo creo que hasta aquí el jueves mañana viernes continuamos con más chao buenos días por la mañana hoy es viernes así que nada vamos a empezar con pedidos tengo que hacer un marco de inicial me han traído también toda la tela que me hacía falta así que ya la tengo y no sé qué más me queda el marco de inicial una corona y después también he llamado a ver dónde está el pedido aquí marco de inicial he llamado a la mercería que os dije ayer del cordón y todo eso que se me había terminado y lo pedí la semana pasada el día 3 lo pedí he visto la factura y bueno he llamado a la tienda y me han dicho que tenía que llamar al almacén pero el almacén está cerrado por vacaciones desde hoy 11 hasta el día 27 pero mi pedido lo hice el día 3 entonces nadie me atiende y no sé qué hacer pero bueno creo que lo pediré en otra en otra mercería igualmente creo que esta tarde o mañana por la mañana iré a por otro tipo de cordón para ponerle a la mochila que me sobra o sea que me falta hacer perdón y no sé voy a ir porque también en ese pedido venían las cremalleras para las mochilas pupo y las mochilas pupo las quería hacer este fin de semana así que nada voy a lo que tengo lo voy a hacer ahora para poder enviarlo y tengo que ir también después a recoger otra tela que me hace falta para una corona que es de otra es de otra tienda y y ya está voy a ir haciendo y me vais me vais viendo he sacado ya el cristal del marco y ahora lo que voy a hacer es cortar yo la madera con la crícota así que me lo voy a preparar todo ahora os lo voy enseñando a ver el nombre es Álvaro le pongo esta cinta para que cuando pase la máquina por encima no no se enganche en algún huequito o algo y ahora aquí voy a hacer el voy a hacer el nombre en el canal hay un vídeo donde corto también madera y ahí lo podéis ver pero si queréis un vídeo como más explicativo me lo decís y lo puedo y lo puedo grabar lo que corta la crícota es madera de balsa es una madera es una madera finita no es muy gordita y es así como chapita en verdad vale ahora lo que hago es cambiar la cuchilla para cortar madera utilizo esta cuchilla creo que os la había enseñado ya es que no sé si enfoca pero bueno esta cuchilla la cambio no sé si me veis pero bueno lo estoy ya metiendo en la máquina ahora le doy a basbut cortar y ya mientras se corta voy a preparar lo otro la combinación es mostaza mostaza áfrica la letra a mi caja de las iniciales no sé si me escucharéis bien aquí la letra a vale la combinación es el fondo mostaza y la inicial en en el estampado áfrica os pongo cámara rápida y veis como lo como lo hago mientras va cortando que hace mucho mucho ruido ya tengo el marco ha quedado así ahora estoy esperando que acabe de cortar que aún le queda unos minutitos y ya pegarlo aquí abajo y ya estaría listo este pedido voy a sacar mientras la etiqueta y a ponerle a buscar la cajita y todo eso y dejármelo ya preparado ya ha terminado de cortar la máquina ya tengo ahí el nombre lo que hace la máquina es como un cúter simplemente va como dando pasadas dando pasadas dando pasadas hasta que corta la madera y a ver ahora hay que ir con cuidado por si algún ladito se ha quedado sin cortar como aquí siempre lo corto en modo espejo por si al cortarlo hace como un poquito para lijarlo en ese sentido pero por la parte de delante queda completamente completamente liso aquí está también a ver aquí el acento y ya estaría a ver ahora lo voy a poner aquí en el marco que bonito esta madera en verdad al ser madera de balsa que es una madera muy finita si para cortar y pegar en superficies vale pero para hacer toppers de tarta y cosas de esas no no lo recomiendo así que ahora lo voy a pegar lo pego también con silicona caliente y ya lo pongo aquí y ahora sí os giraré ahora la imagen y así es como ha quedado los tres pomponcitos le he puesto el marroncito el gris y el mint que creo que queda súper bien y ya estaría voy a empaquetarlo y ya tengo la etiqueta también impresa le voy a echar un poquito de buen olor papel de burbuja ahí tengo que hacerle fotos pues ahora le hago la foto y ahora la veréis ahí que bajo hecha un desastre pero bueno ya me han traído las telas porque justo la tienda de telas está arriba de mi casa tengo otra y es que son un amor y me lo traen a me lo traen a casa bueno me lo traen a casa porque también es verdad que había no me vais a ver pero bueno que pasaba por delante de la puerta es que está mi pareja durmiendo que ha hecho el turno de noche y por eso hablo flojito pero bueno lo he dicho que pasaba por delante de la puerta y dice yo te lo yo te lo acerco y yo digo ah pues genial así yo ya he terminado el marco de inicial ya lo tengo aquí preparadito así que lo voy a lo voy a envolver porque no sé que he grabado he tenido que que cortar cuando me ha me ha avisado así que lo voy a poner en la cajita y voy a empezar con el otro porque ahora ya tengo el waffle mostaza entonces voy a cortar y a coser una corona que también tengo que creo que es una corona ah no es un portador vale pues mira perfectísimo perfectísimo voy a hacer es que me faltaba el waffle mostaza porque tengo que hacer un portadocumentos con este estampado y la corona solo waffle mostaza con el número 3 así que súper bien es todo para el 26 de agosto y para lo antes posible así que nada lo voy a hacer ahora y ya está voy a ponerlos otra vez en cámara rápida grabando y no he grabado nada pero bueno ya he cortado la corona voy ahora a coserla y el portadocumentos no sé por qué como ayer estuve revisando todo el stock que tenía aquí y todo digo a mí me suena que esa combinación ya la tenía hecha y efectivamente ya tengo el portadocumentos hecho del estampado animal mint y el waffle mostaza así que es que por eso siempre muchas veces me pedís cosas que ya tengo que ya tengo hecha esa combinación siempre intento como recordar que miren la sección disponible y una vez vean la sección disponible si no les gusta nada pues que hagan pedido por encargo pero en este caso está voy a ponerle el cierre y los nombres pero que va un nombre a cada lado se ve que son son gemelos o mellizos y es como una parte para cada para cada peque así que perfecto porque mira ya he adelantado así que nada voy a cortar los nombres voy a poner el cierre me voy a constipar entre el calor que hace el aire en la cara el aire acondicionado madre mía en fin bueno voy a lavarme las voy a lavarme las manos y voy a coser la corona y a poner los nombres hola feliz domingo ayer no os grabé nada porque simplemente terminé de coser lo que ahora os voy a enseñar y ya he terminado todos los pedidos de la semana así que ya mañana voy ahora a terminar de preparar es sábado por la tarde me iba a duchar y quería salir a dar una vuelta pero digo antes me lo voy a dejar todo preparado para ya mañana por la mañana lunes empezar con otros pedidos y no y no estar pendiente de estos porque solo me falta poner los nombres bueno giro la cámara y os lo enseño mirad me falta este pedido que era el babi me falta ponerle el nombre ya tiene los botones ya tenía todo era el que os dije que estaba allí apartadito y ahora ya no hay nada así que ahora ya está aquí me falta ponerle el nombre y abrirle los ojales para ponerlos para pasar los botones después terminé de coser esta toalla así que ahora me falta poner el nombre a la toalla al babi estas bolsas que estas bolsas me las dejé para lo último porque son bolsas que van así con asas que estas no las tengo en la web la clienta lo quería así entonces pues las hice así tiene aquí también un velcro para poder cerrarlo así que también tengo que poner bueno son dos y tengo que poner el nombre en las dos una es más pequeñita y la otra es un poco más grande así que nada poner ahí los dos nombres que bueno los cuatro que lo tengo ya aquí para ahora cortarlo con la Cricut y los otros pedidos era la corona esta que también ya está toda terminada simplemente hay que embolsarla y el portadocumentos que os decía la clienta quería el portadocumentos al revés es decir la parte de fuera en estampado y la parte de dentro en waffle y poner los dos nombres a cada lado así que lo volví a hacer todo también lo cosí ayer y ya estaría ya habría terminado todos los pedidos así que esto ya está listo para envolver y ahora mientras se cortan los nombres voy a voy a abrir los ojales del del babi y asearlo porque tiene hilitos y todo eso así que eso es lo que voy a hacer ahora mientras los nombres se van cortando y y Ya lo tengo todo, le voy a hacer fotito, pero antes voy a imprimir las etiquetas de envío y así ya, mientras hago las fotos, se va imprimiendo esto y ¿qué más? Vale, y estoy pensando porque tengo aún la... no me ha llegado el cordón, como os dije, entonces tengo aquí la mochila que ya está hecha, pero no tengo la cuerda. Lo que creo que voy a hacer es a una de las mochilas que tengo hechas, le voy a quitar la cuerda y se la voy a pasar a esta y así adelanto y lo envío, porque no quiero que se quede ahí, porque no sé, me voy a esperar al lunes a ver si llega el pedido de las cuerdas y de las cremalleras, si ya el lunes no llega, entonces sí que iré a una mercería y no sé, y buscaré, porque no sé, y también agosto a ver lo que está abierto, lo que no, pero bueno, espero por lo menos encontrar las cuatro cremalleras para las cuatro mochilas pubo que tengo que hacer ya esta semana y la cuerda, porque si me piden bolsas o mochilas o todo eso, pues me gusta tener la cuerda. Así que nada, os dejo las fotitos por aquí de cómo han quedado los pedidos. Tengo la cajita donde tengo todas las mochilas conejito, porque como esta mochila también es conejito, pues lo voy a quitar a estas y bueno, aquí tengo coronas que me quedan disponibles. Entonces recordad que tengo la página web abierta, pero solo para todo esto que tengo disponible o todo esto que también está disponible, pero no para hacer artículos nuevos. Así que no sé cuál, esta la tengo vendida, esta ya está vendida, creo que es esta, y esta me gusta mucho, pero creo que no se va a vender tan bien, así que creo que le voy a quitar a esta las cuerdecitas. Esta la dejo aquí para cuando tenga que hacer, bueno, tenga que hacer, no tenga que ponerle solo el nombre y mandar el pedido, que solo a mí lo queréis todo la semana que viene. Así que esto a su sitio. Y tengo estas bolsas que os dije que aún no he puesto en la página web y no sé qué hacer con ellas, son tote bags. Creo que las voy a regalar en los pedidos, pero aún no sé qué, aún no lo sé, en fin. Voy a quitarle la cuerdecita, que solo tengo que quitar el nudo. No sé por qué no pensé esto el otro día, la verdad, pensé que me llegaría el pedido, pero no llega. Así que nada, pero bueno, como esta ponía que era para el 26 de, creo que pone 26, no sé. Sí, para finales de agosto, pero bueno, yo se la quiero enviar ya, y así cuanto antes mejor. Esto es lo que uso para pasar las cuerdas. Menos mal que no me he duchado antes, porque hace una calor que en terminar me voy directa a la ducho. A ver, bueno, voy a pasar esto y ya voy a envolverlo, no creo que lo grabe porque ya es lo de siempre, empaquetar los pedidos. Así, los tres paquetitos preparados y también este que es para recoger aquí en casa, que era el babi, las dos bolsas y la toalla. Este es para aquí, para casa, ahora, bueno, mañana, por la mañana, avisaré a la clienta para que pueda venir a recogerlo. Y poco más, está aquí el vídeo de esta semana. Seguidme en mis redes sociales, suscribiros, comentadme. Nada, me voy a duchar, ya hace muchísima calor, siempre me pasa lo mismo. Digo, un momentito, no he cogido el ventilador ni nada, digo, es un momentito, eso lo hago enseguida. Ahí estoy, que me voy directa a la ducha y a ir editando el vídeo este también y subirlo mañana lunes y ya también mañana lunes empezar a grabar el siguiente, que la semana que viene tengo que hacer babis y mochilas pupo, es lo que más tengo que hacer, pero bueno, ya iremos viendo. Voy a terminar de descansar lo que queda de tarde, aunque son ya las 8 de la tarde, pero bueno, mil gracias y nos vemos. Listo, chao. Estaba editando el vídeo, hoy es ya lunes y es que ayer por la noche me acosté sobre las 3 de la mañana, pero ya, bueno, me falta cortar una mochila, pero todo esto son las mochilas pupo, todas las, pues eso, los laterales, el culo, la parte de detrás, el forro de dentro, la parte de delante, otros laterales, todo en estampado y en waffle, así que lo tengo todo, solo me falta cortar una que va con el, con gris y con mint, con el estampado jungla, así que nada, ahora sí, cierro el vídeo y ya esto es lo que coseré en estos días. Listo, chao. Listo. Listo.